¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de Navidad del 2021. Este desafío nos dice que tenemos que prender una fogata cuando tengamos los pies congelados. Y en este video te voy a enseñar cómo, así que quédate hasta el final. Antes que nada, para poder hacer este desafío vamos a necesitar de la granada fresquera. Es esta granada, granada enfriadora. Ahí está. Esta granadita lo que va a hacer es nos va a congelar los pies. Entonces vamos a necesitarla y una vez que encontremos una fogata simplemente nos congelamos los pies. Y ahora que tenemos los pies congelados tenemos que ir por esa fogata y descongelarnos los pies. Tengan cuidado porque si los lanzo a otro lado les va a pasar lo mismo que a mí. Ahí está. Ya está, prendemos la fogata con los pies congelados. Y ya con eso podremos hacer nuestro desafío. Recuerden, las granadas vienen en bloques de tres. O sea, cada vez que encontraras una granada vienen tres granadas. Así que tienen tres intentos para poderlo hacer. Espero que este video les haya servido. Y ya saben que si les gustó dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos para que también lo sepan hacer. Me ayudaré mucho utilizando el código SASEQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.